La violencia de Aguililla, eso que no pudo entrar ni el gobernador, que tuvo que entrar por helicóptero, esta falsa de Estado mexicano que deja a las familias indefensas, que las extorsionan, que les secuestran a los hijos, que se llevan a sus niñas, que les quitan lo que ganan en la huerta de limón o de aguacate, eso es responsabilidad de este gobierno. Y si yo volvería a usar toda la fuerza pública para defender a los ciudadanos en Aguililla y en cualquier parte del país, ¿por qué ahora no hay quien los defienda? Tener un poder tan fuerte en frente, atrás de ti mencionando, yo creo que sí es una especie de acoso, no del nivel de David Monreal que comentaba en esta mañana, que me parece inaceptable, asqueroso, y si no hay una reacción de todos, del propio presidente y de todos los partidos, y de las mujeres de Morena especialmente, de la propia candidata, pobre país este, ¿no? Es una porquería lo que hizo ese tipo. ¿Por qué no habla Arturo Saldívar y dice que es claramente inconstitucional? Todos lo sabemos, Arturo, tú lo sabes, tus compañeros lo sabemos, todos los abogados también que lo están diciendo, que el presidente crea que es constitucional, pues es respetable, pero él no es abogado ni se luce mucho respetando la Constitución. Tú eres presidente de la Corte, te toca hacer un sitio en la historia, si no, pues vas a pasar como eso. Porque bien dice, pues yo soy el villano favorito. Bueno, si ser su piñata, si ser su villano favorito le sirve para desahogarse, y así gobernaran mejor, pues perfecto, adelante, esto es sus órdenes, un servicio más que le hago a México. Pero por favor, yo les sugiero que se dediquen a gobernar. Han pasado casi tres años de gobierno, Adela, ya háganse responsables de su periodo, por favor.